Ya queda mucho tiempo, pero vamos a ver esto que se llama A Cada Rato Mío A Cada Rato Mío A Cada Rato Mío Con tu cariño y como niño te vuelvo a ti A Cada Rato Mío A Cada Rato Mío A Cada Rato Mío A Cada Rato Mío No sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque no te he cantado, estoy cantando a ti A Cada Rato Mío 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 A Cada Rato Mío